¿Tú? Hola, tú eres nueva de este colegio. Espero que no le haya incomodado en su cuarto. ¿Por qué estás molesta conmigo? ¿Te hice algo malo? Esa tipa se parece a alguien que me hizo tanto daño y no quiero recordar. Quiero verla en mis propios ojos. Quiero verla en mis propios ojos. Esa tipa me recuerda a la estúpida de Lulu. Oye, espero que me callas bien conmigo, porque soy buena persona, me gusta ayudar, y te ves chévere de su ropa. ¿Cómo te llamas? No, no. ¿Tu nombre es Lulu? Yo no me llamo Lulu, tú eres Lulu. Yo no me llamo Lulu, yo me llamo Patio Brian. Un gusto de conocerte, espero que lo quite su mal humor y seamos buenas amigas. ¿Amigas? ¿Dijisteis? ¿Amigas? No caeré en tu fuego, Lulu. Por tu culpa me han expulsado de mi anterior colegio. De tus maldades y me hiciste el bullying, ¿lo recuerdas? Oye, yo no te hice el bullying. No sabía que te expulsaron de su anterior colegio. ¿Ya te olvidaste que tú me burlabas de mí? Que yo era fea y jamás te voy a perdonar, Lulu. Yo jamás te burlaría de ti. De repente te has confundido con otra persona de Lulu. Dame una oportunidad y seré una gran amiga para... ¡Lárgate! Y después de clases charlaremos y platicar de nuestra amistad. ¡Lárgate! Y vamos a divertirnos mucho, ¿qué dices? ¡Lárgate! Está bien, ya me retiro y espero que se quite de su mal humor. Que tengan buen día.